Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de Copa entre el Cornella y FC Barcelona, el gran problema que tiene Ronald Koeman para los próximos partidos y lo último sobre Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más tiración chicos, a analizar la previa del partido de Copa del Rey, 21 horas, hora peninsular española en el estadio del Cornella, Cornella-Barça. Los de Ronald Koeman se enfrentarán en la competición copera después de perder en la final de la Supercopa de España contra el Athletic Club de Bilbao por 2-3 bajo la amenaza de perder el segundo título en una semana. Una amenaza que es la Unión Deportiva Cornella, un equipo que hace algunas semanas fue capaz de dar la sorpresa eliminando al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone. Avisado queda pues el Barça que viene con la moral baja tras lo sucedido en la cartuja pero que no tiene excusas para avanzar hacia octavos de final de la Copa del Rey, algo que deberá lograr con la segunda unidad de Ronald Koeman o lo que queda de ella por las lesiones. Pese a su gesta contra el Atlético de Madrid, el Cornella no está teniendo demasiada suerte en la competición regular. El cuadro catalán lleva seis partidos seguidos sin ganar en segunda división B y solamente ha sumado tres puntos de los últimos 18 posibles, números que no deben despistar al FC Barcelona que deberá mantener la concentración en un campo de césped artificial como el Municipal de Cornella. El Barça llega al partido contra el Cornella con cuatro bajas de larga duración de sobras conocidas. Gerard Piqué con una lesión en la rodilla, Ansu Fati con el menisco roto, Sergi Roberto con una rotura muscular y Filipe Coutinho con otra lesión de menisco similar a la de su compañero y otra imprevista, la de Serginho Dest por molestias musculares. Además de todos ellos, Ronald Koeman no podrá contar con Leo Messi que fue expulsado en la final de la Supercopa de España contra el Athletic Club de Bilbao y que cumplirá contra el Cornella el primer partido de los dos de sanción que le impusieron tras la roja. El técnico azulgrana de todos modos hará muchas rotaciones y reservará a gran parte de los titulares para dar oportunidades a los suplentes. Ronald Koeman variará mucho la alineación respecto a las de los últimos partidos y podría estar formada por Neto Murara en portería con Oscar Mingueza como lateral derecho, Araujo Yumtiti de centrales, Junior Firpo por la izquierda, medios centros, Miralem Pjanic y Ilaix Moriba con Ricky Puig completando centro del campo y arriba Dembélé, Martin Bradwhite y Francisco Trincao. Sin embargo, otros jugadores como Mateus Fernández o Conrad de la Fuente también tienen opciones de jugar de inicio. Guillermo Fernández Romo, técnico del Cornella, atendió a los medios en la previa del partido y cree que la derrota en la Supercopa no afectará al Barcelona. Comentó, el día de la Supercopa no sirve para preparar el partido. El contexto es diferente y entendemos que alinearán a 7 u 8 que no estuvieron el otro día, al menos como titulares. Entendemos que tendrán un planteamiento parecido. Tienen que darse todas las circunstancias a favor. El técnico del Cornella se mostró ilusionado al tener la posibilidad de eliminar a dos gigantes tras lograrlo ya contra el Atlético de Madrid. Por tanto chicos, así se presenta a grandes rasgos el partido para el Barcelona. Esperemos que no haya sorpresa como ayer la hubo en el Alcoyano Real Madrid donde el Real Madrid cayó eliminado 2 a 1 en otra humillación padecida por los de Zidane. Vamos a hablar ahora chicos del surrealista problema que tiene Ronald Koeman. Y es que nuevamente los problemas de Ronald Koeman vuelven a aparecer en forma de lesiones. En este caso con una nueva baja como la de Serginho Dest en defensa que tiene unas molestias musculares en el muslo derecho y cuya evolución marcará la disponibilidad. Baja asegura en el partido de Copa contra el Cornella y seria duda para el próximo compromiso liguero contra el Elche. La lesión de Serginho Dest hará que Ronald Koeman se quede sin laterales derechos naturales en el primer equipo con el problema añadido de que en el filial dirigido por Francisco Javier García Pimienta tampoco hay ninguno que esté disponible. Así las cosas el técnico holandés deberá experimentar reconvirtiendo a futbolistas como Óscar Mingueza de central a lateral o Junior Firpo a pierna cambiada. Hay que recordar que Sergio Roberto, teórico titular en el lateral derecho del primer equipo por delante de Serginho Dest está en la fase final de la recuperación de su lesión muscular en el recto femoral, una rotura que se hizo el pasado mes de noviembre en el partido que el Barcelona jugó contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y que terminó con derrota por la mínima de los culés. Se prevé que Sergio Roberto esté disponible para jugar a finales de este mes de enero o principios de febrero, mientras que Serginho Dest podría llegar a tiempo para jugar este fin de semana contra el Elche, aunque lo tendrá complicado. Para suplir a ambos, Ronald Koeman tampoco podrá contar con Andrés Solano ni con Sergi Rosanas, los dos laterales derechos del filial. Andrés Solano, que llegó cedido por el Atlético de Madrid, sufrió a principios de octubre una lesión de gravedad en la rodilla derecha de la que no se ha recuperado todavía. Sergi Rosanas, por su parte, sufrió a finales de la pasada campaña una luxación de hombro que le obligó a pasar por el quirófano, por lo que no obtuvo la ficha federativa y no está disponible para jugar todavía. En el filial de Barça, Francisco Javier García Pimienta está apostando por la reconversión de centrocampistas, como por ejemplo Álvaro Sanz, como lateral derecho, pero está sancionado porque fue expulsado en Tarragona. Es por ello que Koeman deberá tirar de imaginación para cubrir, como decimos, el lateral derecho y seguramente sea, como hemos dicho anteriormente, Óscar Mingueza, por tanto, chicos, más problemas para Ronald Koeman. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi. Y es que después de reunirse la junta gestora del Barcelona con los candidatos, el organismo tomó la decisión de mantener el 7 de marzo como el día en el que se conocerá el próximo presidente del cuadro azulgrana. Tony Freixa, horas después del encuentro, atendió a los micrófonos del transistor y ratificó lo que dijo Alente y dijo La fecha óptima para las elecciones es el 7 de marzo. No creo que vaya a haber juego sucio entre nosotros. Solo queremos hacer llegar a los socios nuestro programa para que nos voten. La situación del club es crítica y no vamos a perder el tiempo en discutir. Por otra parte, el candidato tuvo que hacer frente a una pregunta sobre la continuidad de Messi y comentó al respecto, ojalá Leo siga en el Barça hasta que se retire. Pero nosotros gestionaremos el club y no hay ninguna persona por encima. Ni siquiera él les petó. Tony Freixa, en relación al interés en Eric García, objetivo prioritario para la entidad, Freixa dejó clara una cosa. Koeman ha estado un momento en la reunión. Le gustaría reforzar alguna línea, pero no lo ha expresado como una necesidad extrema. Acabando Eric contrato este verano, no tiene sentido pagar ahora tal traspaso. Y es que la situación de la entidad no es del todo buena en términos económicos y dijo Estoy convencido de que se puede reducir la masa salarial y seguir siendo competitivo. Por tanto, chicos, esto es a grandes rasgos lo que ha dicho Tony Freixa en el transistor. Ni siquiera Messi está por encima del club. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animados a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!